Violencia no tiene fin en México Hasta junio del 2023 se han cometido 21.142 homicidios, 426 feminicidios, 216 secuestros, 18.848 casos de acoso sexual, 293.000 robos, 55.556 casos de fraude, 381 denuncias de trata de personas, entre otros delitos. Cifras que parece que para ningún mexicano representan escándalo. ¿Por qué? Porque la impunidad, la violencia y la delincuencia se han vuelto costumbre. Soy Cintia López, yo Influyo.